¡Súperman! Más veloz que una bala. Más potente que una locomotora. No teme a las alturas. Arriba en el cielo. Es un ave. ¡Es un avión! Es Superman. Sí, es Superman. Extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. Superman, el que puede cambiar el curso de los ríos, el que quiebra los aceros, el que se transforma en Clark Kent, el tímido reportero de un gran rotativo de la metrópolis que lucha constantemente por la verdad, la justicia de todos los pueblos de América. Clark Kent, delincuente. Clark Kent, delincuente. Los hemos aventado, doctor. Gracias, amor. Acáguense. Los tiempos de un voo luz, Ken. Los creo capaces de hacer cualquier cosa. No se preocupe usted, otros me han amenazado, ¿eh? ¿Cuándo los agarrarán? Ahora. ¡Estos! ¡Tiren las armas! ¡Van a salir! ¡Van a salir!